¿Qué es el momento puntual que estamos viendo en Colombia? El gobierno nos da la responsabilidad a nosotros como seres, como ciudadanos. Ahora dependemos del autocuidado, de la responsabilidad que cada uno de nosotros tengamos con este reto grande, con este reto grande de no contaminar, de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestras vidas. Ojo, lo que hagamos nosotros tiene un impacto en los demás. Es el momento de demostrar que somos responsables, que somos consecuentes. Algunas personas durante estos cinco meses y medio largos se quejaron mucho de las medidas, que eran medidas exageradas, que eran medidas represivas. Ahora nos dan la libertad. La libertad es ser responsables, consecuentes y coherentes con el valor que le demos a la vida y a la salud. Esperemos, no dejemos desaprovechar esta oportunidad. Esperemos mejor aprovechar esta oportunidad. Que no nos pase como le ha pasado a algunos países de Europa, que le dieron la libertad al ciudadano, le dieron esa libertad que tanto estuvimos reclamando y no supimos responder porque llegaron nuevos rebrotes en el tema del COVID. Es el momento de actuar de forma responsable, de valorar, de darle el don, el valor a nuestra salud y a nuestra vida. Ahora el valor está en nuestro campo. Ahora el valor está en nuestras manos. Los invito a que seamos responsables, consecuentes y que valoremos y que llevemos mucho nuestra salud. Recuerden, están invitados, si aún no lo ha hecho, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde hablamos del ser, hablamos de muchas cosas sencillas que como seres humanos nos resultan interesantes y prácticas. Un abrazo especial.